Nashville Hot Chicken, el mejor pollo frito picante que vas a probar en tu vida. Para ello voy a utilizar solo muslos de pollo orgánico sin hueso. Tú puedes usar pechuga o las piezas del pollo entero, pero a mí me gustan los muslos. Lo saco del envase, lo coloco en una bandeja para sazonar, le coloco sal kosher, ajo granulado y pimienta negra recién molida por ambos lados, bien sazonado. Lo tapo y lo coloco en la nevera unas 6 horas aproximadamente. Puedes dejarlo un día para otro y si no tienes tiempo trata que sea por lo menos unas 2 horitas. Para rebozar, empanizar o enharinar mi pollo, comienzo colocando en un envase entre 2 y 3 tazas de harina todo uso y 2 cucharadas de sal kosher, eso es todo. Lo mezclo, que se integren bien la harina y la sal y listo. En otro envase voy a colocar un huevo entero, 2 tazas de buttermilk o suero de leche, pero también puedes utilizar leche entera, le pongo un poquito de líquido de los pepinillos, los picos y voy a colocarle el toque especial de ese picante estilo Luisiana al gusto, pero yo le estoy poniendo bastante, como la mitad de ese pote que está ahí. Si no lo consiguen pueden usar tabasco o cualquier picante con base de vinagre. Mezclo bien y listo, ya tenemos eso. Pasadas unas 6 horas aproximadamente, ahí tengo entonces mi pollo, mis envases con la mezcla de harina y la mezcla húmeda con el huevito y el picante. Y comienzo a enharinar mis muslos de pollo. Primero voy a la harina y me aseguro de cubrir bien toda esa pieza de pollo. Es bueno que utilices una mano para la harina y la otra para la mezcla húmeda, para evitar más desastre en la cocina y no termines tú con las dos manos enharinadas en vez del pollo. Ahora sí voy y lo coloco entonces en la mezcla húmeda, lo mojo ahí por ambos lados, le echo un par de sacudiditas y de nuevo a la harina. Esto es un doble enharinado y eso es lo que le da el toque espectacular a este pollo frito picante estilo Nashville. Después que esté bien enharinado, listo, lo sacas y repites el proceso con todas tus piezas de pollo. Ahí está. Ahora para el último lo vamos a repetir el proceso para que vean bien. Lo pones en la harina, lo mezclas bien por ambos lados, haces incluso un poquito de presión con la mano para que se le pegue bien esa harina. Lo sacamos de ahí y a la mezcla húmeda, lo sumergimos ahí por ambos lados, lo sacamos y de nuevo a la harina. Tienen que hacer esto bien y enharinarlo bastante bien, asegurándose que quede todo bien cubierto. Incluso si tienes el pollo entero por todos los lados, por todas las esquinitas, tienen que tener todo ese pollo bien cubierto de harina. Como puedes ver ahí, bastante haciendo la presión y ahora sí, ahí lo tienen perfectamente enharinado y eso es lo que tú estás buscando cuando lo hagas en tu casa. Y ahí tenemos ya todas esas piezas listas, perfectas para tirar en la freidora. Mientras dejo que se asiente bien ese empanizado en mi freidora profunda, voy a poner manteca de cochino. Dos buenas cucharadas, una buena porción. Y le coloco un galón, unos tres litros y medio de aceite de canola. Puedes usar cualquier aceite vegetal que sea para freír. Ahora sí me voy a mi Blackstone, la prendo a fuego alto primeramente para que se caliente bien ese aceite. Cuando llegue a unos 350 grados Fahrenheit y 175 centígrados aproximadamente, ya entonces eso va a quedar listo para freír nuestro pollo. Y mientras espero voy a mezclar los ingredientes para convertir este pollo en el clásico Nashville Hot Chicken. Para eso vamos a usar pimienta de cayenne. Esto es bien clásico y tradicional aquí en los Estados Unidos. En un envase voy a colocarle tres cucharadas bien llenas de esa pimienta de cayenne. Ese es el toque especial. Una cucharada de ajo granulado. Voy a ponerle una cucharada de paprika ahumada. Dos cucharadas de azúcar morena. Eso va a balancear bastante el sabor. Y termino con dos cucharaditas de sal cósher fina. Eso es todo lo que necesito para hacer ese aceite sazonado. Que eso va a ser espectacular. Mezclo bien ahí todos mis condimentos. Que se integren bien todos esos sabores. Y nada más así ya eso huele espectacular. Pero vamos a esperar ahora al toque final más adelante. Que ya ustedes van a ver lo que vamos a hacer con esto. Ahora sí ya ese aceite de manteca de puerco llegó a la temperatura ideal. Y vamos a comenzar a freír nuestros muslos de pollo. Allí en la freidora voy a colocar dos muslos por tanda. Quieres que se cocinen bien y parejo. Y a la freidora profunda. Estos muslos van a estar listos entre 5 y 7 minutos. Cuando llegue a 165 Fahrenheit. Y unos 73-74 grados centígrados. Los sacas. Y miren nada más. Cómo quedó ese pollo. A la perfección. Qué espectáculo. En 6 minutos, 7 minutos. Que fue lo que se tardó. Ese pollo está listo. En 165 grados Fahrenheit. 74 grados centígrados. Una belleza papá. Y lo tengo que probar así mismito. Entonces es muy bueno. Así nada más. Nada más este pollito así. Yo estoy seguro que está ya riquísimo. Está caliente. Jugoso por adentro. Muy bueno. Nada más así saliendo de la freidora. Está riquísimo este pollo frito. Ahora vamos a hacer el Nashville Hot Chicken. Que es ese toque especial. Con ese aceite sazonado. Que eso es delicioso. Full de aroma. Full de sabor. Ahí vamos. Termino entonces de freír el resto de las piezas de muslos de pollo. Y mientras tanto también me voy a tostar un pan brioche. Para hacerme un sándwich espectacular. Con ese Nashville Hot Chicken. Una vez que ya tengo todo eso listo. Mi pan tostado. Termino de freír todo ese pollo. Ahí es donde viene ahora el toque especial. Lo que lo va a hacer el tradicional Nashville Hot Chicken. Y es que vas a agarrar todas esas especies que tenemos. Y ese aceite recién apagado. Ese aceite. Tanto el de canola. Como la manteca de cochino. Se la vas a agregar a esos condimentos. Yo voy a poner unos 2, 3 cucharones de ese aceite. Y si ustedes nada más pudieran oler ese aroma que despide esto. Dios mío. Esto es espectacular. Lo mezclas bien. Y así es como se tiene que ver. Tiene que estar bien caliente ese aceite. Con esa grasa. El pollo bien caliente. Y ahora lo vas a agarrar cada pieza. Y la vas a sumergir en esta deliciosidad. Eso es puro sabor. Pura delicia. Que vas a disfrutarlo en tu casa. Y es importante que el pollo y el aceite estén bien calientes. Para que se mantenga bien crujiente. Crunchy y delicioso. Repites el proceso con todas las piezas. Y listo. Ahí lo tienes. Ahora para ese sándwich de pollo. Coloco mayonesa en la parte de abajo de mi pan brioche. Y una buena pieza. Un buen muslo de ese pollo. Ahí espectacular. Y lo corono con unos pepinillos. O unos pickles. Eso es tradicional. Tiene que haber pepinillos. En el Nashville Hot Chicken. O pollo picante. Tipo Nashville. Que espectáculo. Aquí tenemos este espectáculo. Pero miren como se ve. Ese sándwich del Nashville Hot Chicken. El tostadito está. Pero de película. Con su pan brioche. Y esos pickles. Esos pepinillos que le quedan espectacular. Vamos a probarlo. Y ver que tal quedó esto. Que delicioso. El pollo está bien jugoso por adentro. Pero tostado por afuera. Ese cross. Quedó espectacular. De verdad que. Que sándwich tan espectacular. De este Nashville Hot Chicken. Tan tostado y crujiente. Y que sabor tiene. Y es picante. Te pega después. Esa pimienta de cayenne. Te va pegando en la boca. Se te va impregnando. Toda la boca. De esos sabores. Pero lo que hace. Es realzar los sabores. Es algo delicioso. Olvídense de esos restaurantes. De Kentucky Fried Chicken. Popeye's. Otros que tengan. En sus países. De pollo frito. Este va a ser el mejor pollo frito. Que te vas a comer en tu vida. Si lo preparas así. En tu casa. Muchas gracias a todos. Por ver este video. Recuerden darle a like. Y suscríbanse. Y si tienen algún comentario. Déjenmelo saber. En la parte de abajo. También compartan con sus amigos. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Por aquí. A la plancha. Y suscríbanse. Y suscríbanse.